¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto ganaba? No dará, no dará tu pies al disparadero me dijo que no alguien siente a Dios alguien siente a mi fuerza alguien atacando a raíces puede atacarlo otra vez alguien es libre alguien es alto alguien es alto alguien es alto yo digo no voy a venir a victoria voy a venir a poder voy a venir a Dios Dios mío Dios mío Dios mío esta mujer que te lo dije tuvo un privilegio porque Dios habla de diferente manera pero este pasaje mírico se lo van a grabar porque a veces le habló Dios desde el cielo no todo el tiempo Dios puede dar por un vaso por el profeta ¿cuándo está entendiendo? por la palabra pero hay un momento que esta mujer dice claro le habló Dios desde el cielo estaba en un desierto estaba pasando un momento difícil le habló Dios en el cielo no te pongas triste pero mira que hay más Dios todavía habla dice dice alguien que se siente que Dios todavía habla y le Dios todavía sana sana Dios todavía lidera Dios todavía levanta nuestras vidas una costa en el cielo aleluya 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 ¡Los que creen, los que piensan, los que se imaginan, que todo el tiempo me están luchando y me han hecho pruebas a equivocar! Dios dijo a Isaac, ay Dios mío, ¿pero qué es esto? Se me apareció que va a quitar a noche y me dijo, yo soy el Dios de Abraham y tu Padre, no temas. Dios dijo, 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 Dios no dudes hija no temas nosotros tenemos todo el tiempo un mensaje de prosperidad y bendición pero también Dios bendice señala que Dios también bendice y le Dios le va a bendecir no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré de pulpo agarra la multiplicación de Dios de pulpo ayúdenme a llevar a Dios a cuidar de pulpo siempre pendiente y aquí se vendió Dios de pulpo brill ya ve alguien entiende que la multiplicación de nosotros se acerca que todo el mundo ha recibido ahora lo tomen nosotros Dios va a tendrán misericordia y los dos un tri tri cada cada para lo que vive nos quiera Dios Dios multiplicará Dios multiplicará Dios Y no se me gusta nada, 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 no se me gusta nada. ¡Seltencia! ¡Agua la mierda! Creo que no se va bien. Dios mío, yo no lo estoy, aquí estoy haciendo. ¡Fueron para tu pueblo! Te desigré, te levantaré, te multiplicaré, te ayudaré y a abrir la puerta. ¡Y nos perdéis! ¡Y nos perdéis las cadenas! ¡Y salió!